Es una satisfacción muy grande ya que estoy dando el voto a un código de la familia que es de amor, que es de paz, que une a toda la familia cubana y que satisface tanto a los niños como a las personas mayores y tiene muy buenas cosas las cuales yo veo bien y creo que va a ser un código muy satisfactorio en la población cubana. ¡Gracias!